Buen día querida familia de Morena Visión, haz esta hermosa oración especial antes de un viaje en avión y oremos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, que controlas el tiempo, los astros y la fuerza de la naturaleza, hoy te hago un pedido muy especial, que por favor estés a mi lado en este viaje que estoy próximo a realizar. Señor, bendice este medio en el cual me transporto, por favor protégeme, calma mi ansiedad y llévame con bien. Dale paciencia, tranquilidad e inteligencia a los pilotos para poder resolver cualquier imprevisto que pudiera presentarse durante el viaje. Y calma los vientos embravecidos que pueden generar turbulencia. Tú, Señor bendito, que mantienes al sol, la luna y la tierra en sus órbitas, con tu inmenso poder, dirige y mantén en su ruta este avión. Padre, tú conoces todos los caminos y vías, por eso me siento seguro, porque viajas conmigo, Señor. Señor, te pido controles el aterrizaje, que sea tranquilo y mi llegada sea con bien. Por favor derrama tu bendición sobre todos aquellos que deban abordar un vuelo y permite que todas esas personas que emprenden un viaje tengan un encuentro feliz con sus familias al llegar a su destino. Padre, te agradezco, Señor, porque en un acto de misericordia hacia mí, tú me bendices, me abrazas con tu amor y me proteges. Padre, te pido que tu presencia colme este avión y a sus pasajeros, te des tranquilidad y certeza a los pilotos, mantengas nuestro camino en las vías y calmes las tempestades del clima. Te agradezco, Señor, por mantenerme con bien y tranquilidad en este trayecto. Ante ti, Señor, elevo esta súplica y viajo con la tranquilidad que me da ir con tu protección, porque tú, Señor, eres bueno y bondadoso. Cuidas de tus hijos y me llevas por caminos seguros, que siempre se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hacer esta oración con fe te permitirá calmar los nervios que se sienten antes de emprender un viaje en avión, y por medio de ella pedirás a Dios su bendición para llegar a buen destino. Esperamos que puedas sentir la obra de esta oración milagrosa en tu vida. Confía, pues Dios te ama y te protege a cada instante tanto en la tierra como en el cielo. Amén. Buen día, hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos. Recuerden juntos que tengan un bendecido viaje. Gracias. Gracias.